¡Suscríbete al canal! 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 No manches ¿Y eso que apuntes re mal, parque? What the fuck? Quiero sufrirme en silencio Hacer mi mente razonar Sin que parezco AHHHHH Perdónme Nooo Ahora si irme a llorar No La doy A punte A punte Lo hice del lado contrario Bueno, no, pues no creo que no Mira ahí está Se me olvida Yo creo que la vuelta se lo regaló Pardo yo soy de retrasada ¿Por qué? Como pendeja, ¿no? Yo pensé que yo era, usted era yo No, 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 imbécil Puta, salven, salven A ver, a ver, a ver Ay, la jugada, dale No, no, no Señoras y señores, con usted A ver, la jugada Que no me toque Venga A ver Rápido Parce, rápido Cájale La puerta donde está el totem Está abierta Uy Bueno No Que feo Ojo el novet Debe ser mi chaco Si Ahí viene, ahí viene, ágale No No Que hueón No Que se No, yo no voy a, yo no voy a sufrir esa humillación Buena el guardián Mi, mi linterna que era morada A ver El guardián pana No ¿Alo oye? No sé ¿La linterna? ¿La linterna no la va a saltar aún? Ya, ahí, ya Hue de puta Ah ¿Qué? Le lo atropelló al lado, no? ¿Qué? ¿Que fue por trampilla? Sí ¿Y se llevó la linterna? No, pardeo ¿Sexual? ¿Vergalla? ¿También se botó? Ese mismo le pasó a vergalla Ahí Ahí Ágale bulla, ágale bulla Uy ¿Qué pedo se buggeó? ¿Se buggeó? Vean Nadie el aro Líticamente nadie La enfermera Ñ 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 ¡Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Contigo yo me siento bien Vamos a jugar al mancraft Con ArtureTel Porque él es muy gay Por si te batalla por si ya no mueves Batalla, habla mi amor Batalla No seas gay Pero mueves el parpalet también por si lo mueves No me voy 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 Que buena batalla Es un crack Oh my god Parse se reidio y me salvo con palet Oh my god Ah ya no puede Lento Aunque ya no partamos Hay que orarle a mi Señor Padre Nuestro Señor Ven a reinar a este mundo Señores Cuando la misión de un ser humano es servir a otros, servir y ayudar a otros, no dañarlos. Saludos de Sarita. Saludos a Cristian, un abrazo. ¡Dile! Hola, ¿cómo vas? Ya tan grande, ¿no? Sí, ya con vos de... ¿No ve que él está en la universidad? Ni le cumplió 18 años, ya es el tercer semestre. En la tarea. Exacto. ¿En serio? Sí, en la tarea. Ya está muy grande, mi chiquito. ¿Está en la tarea? ¿Por eso tiene la voz así? Sí, mami. Ya estamos grises. ¿Eh? Se acabó, se acabó todo. Sí, sí, sí. Yo soy rejuicioso, somos todos lindos. Sabes a ver, tungo. Sorry, saludo.